Propuestas que lo único que han hecho es perjudicar a la ciudadanía, que todo reinoza se entere. Ustedes propusieron para la disposición final de la basura una asignación directa e ilegal. Ustedes propusieron para la recolección de la basura el que tuviéramos camiones usados y unos nuevos, en vez de la posibilidad de tener camiones nuevos, que era el potencial que teníamos en este momento. La verdad, a mí me duele muchísimo por los ciudadanos y creo que tampoco es justo para ellos lo que estamos haciendo. Tendremos que buscar la forma de procedir por el bien de la ciudad, pero mientras en esta mesa se propongan asignaciones directas, se proponga la falta de lo que se merece la ciudad con camiones nuevos, pues la verdad es que de esa forma no se puede avanzar. El tema de los arrendamientos, pues a mí no me interesa dónde se arrendan las cosas. A mí lo único que me interesa es que la gente pueda tener acceso a lo que necesita. Yo no elegí que el arrendamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores estuviera y fuera de un familiar. Eso sucedió mucho antes de que yo pensara siquiera competir para eso. Yo mismo pregunté si nunca hubiera un delito a la Función Pública Nacional, al subsecretario, a los directores. Los cuales me dijeron por escrito que no era así. No porque quisiera conservar en mi familia, como dicen ustedes, una red, sino porque el daño que se hace de cambiar un local, según me ha explicado el encargado de la oficina, es un año para poder certificar una oficina y dejar sin utilizar ese lugar. Yo no soy quien para dar como datos, porque no son propiedades mías. Pero lo que sí es correcto es decir que no podemos dañar a la ciudadanía para que tenga que ir otra ciudad a buscar un pasaporte. Por algo que aparte, y lo digo claro, está en un precio muy por debajo al costo del terreno y la construcción, gracias a la generosidad de personas que sí piensan que deben de aportar a la ciudad a algo.